Lo que usted está viendo en pantalla, noticia de último minuto, es la resolución del Tribunal Constitucional donde finalmente ordena la escarcelación de Alberto Fujimori Fujimori. Dice lo siguiente en su parte resolutiva. Primero, declarar fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en el presente proceso en consecuencia de conformidad con el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional. Esto se refiere a que los juzgados que emiten sentencia tienen la potestad según el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional de ejecutorear esa resolución que han dado. Entonces el Tribunal Constitucional está ejecutando su propia resolución. Este Tribunal Constitucional dice, ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE y el director del penal de Barbadillo en el día dispongan la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori bajo responsabilidad y segundo, llamar severamente la atención al juez a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de ICA, el señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus. ¿Y esto por qué? Porque ustedes recordarán que el juez Fernández, el juez del primer juzgado de investigación preparatoria de ICA, se declaró incompetente para ejecutorear esta resolución del Tribunal Constitucional y más bien devolvió el expediente diciéndole que si ellos habían emitido una resolución a favor de que el indulto procediera, tenían que ellos ejecutorearla, porque en su sala más bien se había negado el habeas corpus y en segunda instancia en ICA también se había negado el habeas corpus a Alberto Fujimori. Finalmente, en todo el sistema de justicia, los únicos que están mandando ejecutorear el indulto y escarcelar a Fujimori ha sido el propio Tribunal Constitucional y tenían que hacerse cargo de su sentencia.